Un problema que no se resuelve en unos meses. Sin embargo, no voy a aferrarme ni voy a dar explicaciones para ver por qué no hay resultados. Si no hay resultados en un año me voy, y si es antes, también. O sea, yo entiendo la prisa que tiene la ciudadanía, entiendo que urge, y si no hay la paciencia, yo no tengo absolutamente ningún problema. Si no puedo, renuncio, dice el secretario de Seguridad de la ciudad. ¿Cómo están las cifras de delitos en la Ciudad de México, de acuerdo con lo que se acaba de dar a conocer? Bueno, los homicidios aumentaron 40%, pasaron de 130 víctimas en abril a 184 en mayo. O sea, no, esta percepción de inseguridad no es gratuita. Ahí están las cifras. Gran aumento en víctimas de homicidio doloso. El robo con violencia también subió casi 10% en mayo respecto de abril. Ahí tienen las cifras. Y eso sí, en secuestros durante abril no se registró ninguna víctima, pero en mayo fueron seis. Así las cifras de delitos en el país y en la Ciudad de México. Ojalá esto que estamos viendo y presentando esta noche sea el punto más alto en la historia del país. Ojalá cuando dentro de un mes estemos presentando las cifras de junio comience la disminución. Ojalá. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.